Igual pueden jugar a la sala farmeando si quieren nomás Hay mucha gente que... O sea, lo hacen de las dos maneras Como se sientan más cómodos Yo me siento re cómodo jugando al tanker Bueno, así que da al tanker Depende de los matchs en bot Si pasa Nautilus talilla Los voy a piquear de una Son muy buenos O sea, Nautilus Sí, literal Muy peso Y podemos responder de una al mid, bicho ¿Preferís jugar Oriana? Sí En contra del atleta Igual yo cacho que el Nautilus farmeado Se caga de risa en el Sreal, güey O sea, literalmente compré Ninja Tide Y te caes de la risa en su cara, güey Sí Se sigue haciéndolo de que compré ahí el item de Sunfire Don't cae Y después te hace así frosejear, ¿o no? Sí, lo siguen haciendo Güera, fuiste el coach que siempre necesitábamos, güey Retírate ya y ponte a ser coach, güey Cállate mierda, güey Oye, güera, ¿estás jugando el EVP o no? El EVP no, no Estaba jugando un torneo, pero... Perdí el sábado No pasa nada F-Draft Ay, veo 3% de su chat De hecho, le voy a cambiar el título Quiero venir Real Jarvan cuarto, ¿qué opinan? El Jarvan sí o sí, porque tenemos dos carries móviles Sí, sí, sí Sí, de verdad Pero, güey, en el Real igual le ganaría, güey Está bueno eso, güey, en el F-Manel, ¿no? Que sería mucho CC, Thalia, Alistar, Real Alguien Sí, no es demasiado Se va a quedar pegado en el piso, güey Animos, animos Sabes, me parece Pues parece, sí No, está la campada, ¿eh? Sí, tenemos una media compu Realmente lo único que tienen que hacer Es definir quién bloquea el... Tipo, la fight de dragón No sé, la popi marca al Alistar, por decirlo así Y el cazante marca al Wukong Es lo único que tienen que hacer Porque como le ganan en rango Y el Nautilus es mucho mejor en gate O sea, más fácil todavía Tienen que simplemente decir A quién van a marcar cada uno Y ya Vale, ok Yo en Preacher te pierdo Preacher Pero ya en el 6 O sea, en el 6 Y en el primer back Te puedo ganar el 2 El 2x Vale Vale, dale, medita Rambleru Tienen cabeta de daño, güey Pasen pick on, güey Al Wank que con Ben No, jude, mucho cuidado Vamos a pelear 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 Va a flashear para acá, pero no este Ahí está Ahí está Ahí Voy a caminar Llego primero que el rumble La Thalia no tiene tanto daño ahora Combió Lali, cambió Lali Estoy contigo, flaco Estoy contigo, flaco Estoy contigo, flaco Estoy contigo, flaco Conmigo y el roll Conmigo y el roll Thalia, Thalia Llego a la Thalia Llego a la Thalia Llego a la Thalia, mira Llego a la Thalia O cualquiera, cualquiera Están para la cagada Estos sacan los bichitos Estoy metiendo en medio La Thalia no va a poder Igual la van a dejar, probablemente No tienen nada No tienen nada Así que de chill Toma, te vamos a borrar Y si lo pecho Mmmmm Asosina tal daño Creo que sí Si podemos No, si lo saqué yo Sabe Sabe creo Está a cancelar creo Ah, no Jajajaja Maital de otro Maital de otra Maital de otra La básica Vámonos Me puede dar cobre para meter esta wea O sea, puede vaquear aquí Si Voy a vaquear, no El Alistar puede ir medio Si, está Y podemos ir a medio Yo puedo pechar a medio Es que es muy low Es que es muy low Ya tengo flamesa Va en este Me va a hacer al low Tengo low a la Thalia La Thalia está Super heavy low Me ha cancelo La wea va a ir el Alistar Yo no Muévete, muévete nuevo Si, voy corriendo Ruben, voy a ganar un tempo O sea, me gana tempo Y se puede mover No tengo visión del Wichu yo así que no puedo ganar Yo le gano todos los puches a la Thalia Así que lo que quieran llegar Voy a aguantar Que no lo inicie Ojo que el Ruben se movió primero Yo quiero limpiar a esta wea y puedo moverme Voy a tepear Voy a tepear Voy a tepear Voy a tepear Lo estamos haciendo Voy a tepear Lo saco, lo saco a la Alistar Entra contigo Flaco Al Rappel Al Rappel Al Rappel Estoy con Wucca No vale, dale, dale Dale La Thalia no pegó nada Ay, dale Paz, dale A la Alistar A la Alistar A la Alistar Tengo heal A la Alistar Tengo heal Tengo heal Buena Racky Si, si, si Si, si Si, si 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 No estoy salvando No tengo salto Si, si 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 Ya tengo la pista top Top, 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 top Igual ya no sacaría, ¿y el inis? No puede ultiarse a cerca Malabas si puede salir Tengo ultimo Vamos a llegar Oscar, vamos a llegar Brabant? Que esto es re-gulco, que esto es re-gulco Brabant no va a salir, Dragon, Dragon Tengo Leraldo, puede ver bot Si quieren Lo tiro de acá atrás La planta Yo hago pico Nadie tiene MR Ojo el RAM puede salir de base Me caí, alo Se cayó, se cayó, igual me caí Nooo, no weven Se me cayó Escribí pausa Cuando llegue De 2-0 la partida para ganar Tenemos malas cosas Energías Puta que ha costado El debut weon Ya chat, si viene el debut oficial Ya, la tiraron Ya, focus, focus, focus Si, mismo draft Yo la voy a Vamos a la lenta, vamos a la lenta Está aquí Tengo heal, tengo heal Al wuko, al wuko Buena cabrón Buena cabrón Buena cabrón Buena cabrón Buena cabrón Bien jugado, bien jugado Estoy ocupado, estoy ocupado No, no, no Cuidado que puede salir hacia top Tiene los pájaros, hizo 3 campamentos no más Buena Manolo Wukoong para arriba Cuidado Manolo Estoy safe Va a sacar doble craft Ok, no me han visto a mi, no me han visto Voy yendo, voy yendo, voy yendo Vale RAL Vale RAL Estoy tanqueando a la goma Listo, fuera, voy a slow Vamos de nuevo, podemos ir de nuevo Tengo heal Voy yo primero Yo le pegue, yo le pegue Tranqui Ahí no va, fuera, fuera, fuera Le pego... El R Ulti talía, ulti talía Cuidado Estoy bajando Ven para acá flaco, escudo, escudo Lalo, Lalo, ven escudo Llegué Cuidado, cuidado RAL Si pueden, salgan Esa play ya está, esa play ya está Se la pueden cortar Ok, listo Ayúdame, voy a meter esto No puedo, no puedo, voy a haber perdido Calera ¿Estás a casa hoy? Si Bueno, dale, se va a pushar para mí en realidad Ok, re mal Ah jodido Buena, buena, buena Vamos bichitos de leyendo Pueden responder, cuidado Rekki, la única play No muero yo creo Claro Nadie está de guarda Tengo TP para abajo Tengo TP para abajo, cualquier cosa Hay ulti del todo para afuera, para afuera Listo Flash alistar No pueden limpiar eso No pueden limpiar eso Está medio Eh, flashe la Talía Talía no flashe ahora por si caso Si es que le quieren roamear Tengo TP arriba Eh, sigo ¿Cómo? Contigo, contigo, contigo No tengo, no tengo Espera No está el Buena, buena A ver si el Lali está no ult No tiene ulti No tengo R Sigo, sigo, sigo RL Te disculpo Lalo No tengo nada, no tengo nada No voy, voy No pasa nada, no pasa nada No va, no va Tengo W igual Me siguen acá, me siguen acá Me muero, me muero Me muero, me muero Bueno, el único fuerte de ellos Es el medio Ese Drake Se lo dejaría Creo que murió de nuevo Manolito amasando El Drake no lo podemos No lo sacan Yo voy, yo voy Tengo un TP atrás, weón Blanca en ese TP No, 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 no Yo puedo igual Yo puedo igual Yo TP atrás Yo TP atrás Yo TP atrás Yo TP atrás Yo estoy medio lejos Yo estoy medio lejos, sí Voy yendo Rumble, Rumble, Rumble Rumble, Rumble Te gufeo, te gufeo, te gufeo Claro, lo que está pegando es este Por ser así ¿Flash Talia? Flasho Talia Flasho Talia Yo puedo seguir, la cama no lo veo Pero muy, muy safe ¿Me da en cover? Sí, puedo pero muy safe Si me flasheo me vuelo Talia no flasheo Talia no flasheo ¿Estás tan cómodo? Tengo W en todo Voy, voy, voy Dale, dale, dale Llegué, llegué No tengo nada Llegué, llegué yo Ya, yo no sigo, yo no sigo Llegué, puchame Si, si Vieron un bar de ahí, voy a tepear A ver, vamos, pues pusimos a este Eh, lo puedo tepear A ver, no más si me da el minas Están baqueando Vamos, de una Hiteamos esta torre Hiteamos la nueva Manolo, si cortes y... Le corto el back al alistar Le corto el back al alistar Le corto el back al alistar Tiramos, tiramos, tiramos esta torre Después volvemos a media ¿Dónde soy yo? Ojo Que bueno, el alistar se queda mucho Si, si, si El alistar está allá Bueno Mira la talia que ultié, eh No tiene, no tiene flash a la talia No tiene flash a la talia Wukong, Wukong, kaitando, kaitando, kaitando Wukong, kaitando, kaitando Contigo flaco tengo Arcángel Nooo Te colo el alistar Aquí todavía, güey Lo echo Wukong ahí Timenlo, ¿eh? Bien mal 23-56 Cabrera, se juega más acá el latorre Nada más, güey Ahí iniciaron Cuidado Fuigo Wukong, Fuigo Wukong Fuigo Wukong Fuigo Wukong Cuidado en el combo Nos pueden pegar, nos pueden pegar Cuidado en el combo Voy No pueden saltar, nos pueden saltar Aquí, aquí, aquí Junto No levantaron Lo levanté Rumble Vamos, Rumble Cuidado, cuidado Tengo dos cortados Tengo dos cortados ¡Están cailleando! ¡A la Thalía! ¡Me estás haciendo pico! ¡La Thalía va a fechar! ¡Yo estoy dead creo! ¡Mira el stunnado! ¡Que salve! ¡Que salve! ¡Salió el raquillo! ¡Salió el raquillo! ¡Según Joke y él a la Thalía como podamos! ¡La Thalía está ganando solo! ¡Estoy baqueando! ¡No estoy ocupado después! ¡Bac TP tengo yo! ¿No tiene flash el AS? ¡Mira Cuco! ¡Gol! ¡Cuidado! ¡Caiteando! 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 ¡Con los carry! ¡Va la Chocuy ahora! ¡Sí! ¡Yo salvo! ¡Ram! 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 ¡Caiteando! Esperamos el LUL Mira puede ir acá ¿Te puedo dar escudo? ¡Sí! ¡Te puedo dar escudo! ¡Alistar! ¡Alistar! ¡Te puedo dar escudo! ¡Te puedo dar escudo! ¡Termino el Lord! ¡Termino el Lord! ¡Y backen! ¡Backen! ¡Backen! ¡No tenemos nada! ¡Tenemos back rápido! ¡Termino el Lord! ¡Yo puedo backar y tepear! ¡Puedo backar y tepear! ¡También! ¡También! ¡Listo! Pero lo rushamos! ¡Péguenle full! ¡Péguenle full! ¡Juego más para abajo! ¡Tepea a Manolo yo creo! ¡Manolo tepea! ¡No, no! ¡Ram! 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 ¡Estoy contigo! ¡Acá! ¡Termino! 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 ¡Venga ahí te ando! ¡Escurra la tarjeta! ¡Soleando de nuevo ahí! ¡Ooooh! ¡Que lindo weaaah! ¡Con basco weaah! ¡Es como ir al mea combo los que leo! ¿Le va a poner un pin de acá? ¿Yo le puedo flashar acá? No, no, tranqui, tranqui ¡Vamos con la presión, claro! Podía hasta que alguien... Si nos faltan las waves, miren medio bot, miren medio bot. Agarro la talilla, agarre, agarre... ¡No me entira! ¡Sala tú, no! ¡Mira! ¡Buena! ¡Voy! ¡Rumble! ¡Rumble la flash! ¡Rumble la flash! ¡Yo la saqué! ¡Vamos bien! ¡Vamos a la talilla! ¡Wukkaaaan! ¡Wukkaan! 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 ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ah, me dio no! ¡Ya ganamos! ¡Esto lo matamos! ¡Choco y en ocho! ¡Choco y en ocho! ¡7! ¡6! ¡Manolito no se rato! ¡Claro! ¡Me corto un pico! ¡Pedazo de nazis! ¡VAMO LO GAME! ¡VAMO! ¡Bueno, weón! ¡Ah! Estaba vinteando este game, perdón! Me pedí una choco, weón! ¡Hora era típico, conchita madre! Pero igual, me pedí unas buenas. La choco estuvo re clean esa que le hicimos el combo, weón. La vencida se levantaron, se vio hermoso Se los quiteamos, justo me la perdí Foco, foco, foco Bueno, aunque salgamos segundo Me venían Noriano los nazis Están vaneando todos los champions del juego anterior Oye, acá no podemos tomar talilla rel Voy a hacer eso DOOOOOO DOW, DOW In side, all side Manolo va a querer ir nivel 2 La primera way Me sirve, me sirve una vez Igual no se si llega ahí Mira en mi medio estoy muy entrenando Están bailando Pero hay que ir a sacar nivel 2 la primera way Claro wey nazi, no quiero que me vea Me paso por medio Ahhhh Toma gordo pa ti Si, si ahora si Buena gordo, pedazo de nazi Buena, buena Buena Al que stunnemos Bulls Se me esta transformando Tu la corriente de mi Dale Estamos bien Yo flasheo pa afuera Estamos flasheo Cuidado va a bajar el wave Va a bajar el wave Al no va Al no va, al no va Listo matamos uno, esta bien Cuidado con el wave Eh, ahora podemos tomar el drake cabro Ahora podemos tomar el drake 3 Deja uno No hay que bushar esta ¿Dónde esta el wave? No se, no se, no se Deberia estar pa abajo Para responderle a play ¿Vale que no puede hittear esta wey? Que se Es bueno que vengan de bot Si yo tengo que farmear mid Voy a dar bag aquí Voy a dar bag aquí Voy a dar si Gana 3 shot de mid Manolo salto del tempo Manolo salto del tempo ¿Mate? ¿Puedo seguir? Voy a seguir Quiero probar rumble pero estoy llegando Estoy llegando Voy a seguir ¿Tienes flasheo? ¿Tienes flasheo? Arrable 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 Buena rolo me salvaste No flash no flash rumble Ok Salto flasheo Uy que rico weon Que rico weon Que rico weon Bien caro Bien caro weon Sarai no tenia combo weon Me llego justo mas los timing Escucha eso Racky Saca tu item Y saca los bichita en el tempo Got dos flashees wey O lo podemos hacer de una Si lo podemos hacer de una No No creo que farmé nada ¿Tu te podes venirme Lalo? Voy a, voy a, voy a Me flasho Tenia el Lalo Tienes flasheo el wey No tengo el mio Me va a adelantar mucho No me daño Voy bajando Tengo un TP Yo no tengo ulti Tengo un TP Tengo un TP atrás yo Voy yendo VOLI no flash Voy yendo cabro Tengo un TP Tengo un TP Tengo un TP Que paso Que dea la mierda Puta te criaste a la guerra Que no te vi Te falta suerte al otro lado Lo maté Lo maté Lo maté Ah bueno Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Dale 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 una kuma No tiene el flash No tiene el flash No tiene el flash Como corre ese chancho Culeado con eso Igual podemos salir de la huma Acá esta Voy 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 a dejar que pase Go Voy yendo Ganada El mana El mana Pono estaba por top Tranqui 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 Y que puche esto Anda bot Go ¿Vos está ahí? Yo tengo el maho Tengo el maho Tengo el maho Tengo el maho viene La puta de arriba Están los weahs Pueden seguir Hay Estoy bien asco, wey Lo mata, lo mata ¿Flash shot? No puedo darte, puedo darte ¿Tienes TP? Si, voy Voy yendo, voy yendo Yo la voy a jugar muy lento el balista acá Lo tiene el flash ni el ulti No, lo tiene el flash el rumble, wey No, lo tiene el flash el rumble, wey No, 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 no Pero que wey El lexi me había marcado el flash ese ¿Llega ahí? No, no, no No, 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 no Era el ignite, no Vamos a pararlo, el volley No tengo CD, wey Eh, role este va a seguir Si, si, por eso Estoy ayudándote para que vayamos Ya, flash, está bien No siga ahí, no siga ahí Igual llego, creo Está armado acá igual No está solo flash, wey Toma la wave aquí a montón Ayúdame a trucharte, es la que viene ahora Vale Vale, yo estoy ya, no me hace nada Le hago follow Vengo... Yo pongo pink acá ¿Que han todo estuneado? Nada Me he tomado medio, me he tomado medio Agamos en top Fuerte No tiene flash Dale, dale, me gusta, me gusta Yo puedo campear acá un... Háganle uno más Me hay que pelear Yo lo ruchamos, lo ruchamos Lo ruchamos Lo voy a pelear Estoy atrás de ellos Si quieren pelear ¿Tenés mate? Puedo ir, puedo ir Si quieras Hay alguien ahí Lo encerra ahí Tengo un buen flag acá, tengo un buen flag acá Tengo un buen flag acá ¿Espera? Al luce, al luce En el bloque, en el bloque atrás, en el bloque atrás Nice, Baron Vamos, Baron Con 3 lineas tenemos ulti del Rack Si La tier 2 yo la sacaría free Y tier 3 la ulteo y la sacamos de free Este conche comadre está más adelante que la mierda No tengo flash up, pero tengo plins Vamos con la wave nomás Uuuu Uuuu Yo me muero acá We bot, we bot Ah, necesitas TP? No tengo arca Ay, avisa, avisa Están cimpeando todo, están cimpeando todo, cuidado Si, si, yo salgo Cuidado ahora no me desplayemos Tenemos nacho el cabro Si, cuida ahora, cuida ahora Cuidado ahora, cuida ahora Cuidado ahora El Rumble No, no lo gasté, no lo gasté No lo gasté No lo gasté Tengo ulti Tengo ulti Muy bien Mira, usted ulti Dale, dale Cuida, cuida, cuida Caigo por el Rack Ah, bonito Ah, bonito Joga bonito Los Kings Joga bonito Joga bonito Nos vamos a cuartos de final conchotumadre No, la rel está inside La rel está inside, flaco Me gusta Obvio, perdón Yo juego arriba Este niño Chat Directo, caminando a cuartos Vamos los Kings Caminando a cuartos de final, loco Los quiero a todos, caminando Caminando a cuartos de final, chat Todos juntos Todos juntos Todos juntos Vamos a cantar 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 Vamos a cantar